¡Vuelve, oh vuelve! ¡Vuelve por tu pueblo, oh Señor! Tu novia dice, ¡Vuelve, oh vuelve! El Espíritu y la novia dicen, ¡Ven! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sordida es la muerte en victoria Cuando en ese momento, en un solo pestañear A la final trompeta, los muertos resucitarán Incorruptibles resucitarán Y nuestro cuerpo transformado será ¡Vuelve, oh vuelve! ¡Vuelve por tu pueblo, oh Señor! Tu novia dice, ¡Vuelve, oh vuelve! El Espíritu y la novia dicen, ¡Vuelve! Por tanto no durmamos como los demás Si no velemos y seamos sobrios Porque el mismo Señor, o de Arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Muertos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedado seremos Arrebatados juntamente con ellos En el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre con Él ¡Vuelve, oh vuelve! Vuelve por tu pueblo, oh Señor Tu novia dice, ¡Vuelve, oh vuelve! El Espíritu y la novia dicen, ¡Vuelve! Por tanto no durmamos como los demás Si no velemos y seamos sobrios Porque el mismo Señor, o de Arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Muertos en Cristo resucitarán Y los que hayamos quedado seremos Y los que hayamos quedado seremos Arrebatados juntamente con ellos En el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre con Él ¡Vuelve, oh vuelve! ¡Vuelve, oh vuelve! ¡Vuelve, oh vuelve! ¡Vuelve por tu pueblo, oh Señor! El Espíritu y la novia dicen ver. El Espíritu y la novia dicen ver.